Vaya, 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 eh, con los dos científicos No sé cuál de los dos está más loco Uno porque está loco, de verdad, de remate Psicológicamente está destrozado Y el otro porque es que no tiene escrúpulos ninguno, eh Es espectacular Venga, va, vamos a guardar la partida Llevamos una hora y 22 minutos Lo cual está bien Muévete, nena, muévete Vale Me está gustando, eh, todo el rollo este de los cuadros de Rubi Que los tienes que quemar y tal Está bien, no sé Va, recordad que aquí no podemos caminar Porque estos están ciegos pero oyen perfectamente, por desgracia Ya podrían ser también sordos, pero no Joder, se me va a tirar encima Claro, si es que... A ver cómo te esquivas tú eso, ¿sabes? Se me va a virar encima O sea, no podía hacer nada ahí Era imposible, no sé Iba recto, yo no tenía escapatoria O sea, que... No podía hacer nada Por lo menos no me ha espetado Ya es algo Ostras, aquí es donde peleamos con el de la caja, eh ¿Os acordáis? Vale, hay que ir para el otro lado Pero cómo Vale, se ha enterado justo el que necesitaba que se enterase Perfecto Tarjeta de acceso del hotel Tarjeta de acceso para el hotel Prestige Debería abrir cualquier puerta con lector de tarjetas Pues vale Perfecto Ufff Me ha ido del canto un duro, eh Debería abrir cualquier puerta con lector de tarjetas Y la pregunta es, ¿dónde hay una puerta con lector de tarjetas? Esto... ¡Guau! ¡Ah! No sé, tío Aquí no hay ninguna puerta A ver, vamos a volver para atrás, a ver A lo mejor nos hemos dejado alguna puerta por detrás Por atrás Que no... Que no hemos visto, yo qué sé Ah, mira ¿Para ser aquí? ¡Uuuh! ¡Qué peta! ¡Ja, ja, ja! De esta sí que no nos hemos librado, eh De esta no, eh Vale, pues no tengo ni idea, eh No sé qué puerta necesitamos abrir Vale, creo que lo he visto Pero no sé cómo acceder a ella Es decir, veo la puerta ahí ¿Lo veis? Está ahí ¿La veis? Ah, no Esa es la llave que tengo que coger Nada No he dicho nada ¡Uuuh! ¡Madre mía lo que me ha faltado! No me digas Que viene hacia aquí ¡Guau, guau, guau, guau! Vale Sigo teniendo el mismo problema No sé dónde está la puerta Vale, no la veo No la veo para nada No, no sé Bueno, vamos a centrarnos en coger eso Es que claro Aquí no hay No hay nada, tío No hay otra salida Bueno, aquí tenemos una botella Que por cierto no coge ¿Por qué no coge? Ah, porque ya tengo una botella Vale Vale Ahora me falta lo más complicado de todo Encontrar la puerta Esa puerta que no está Uh, que rápido se ha acercado, tío La leche Vete ya, hombre Vete ya Es que parece que sea aquí Pero no es aquí Porque hay un... No puede ser ahí Básicamente Aquí no puede ser Básicamente Buah, me pilla, eh ¡Madre mía! A lo mejor es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Me voy a quedar bien quietecito aquí Madre mía Qué cerca está la leche O sea, está claro que es por aquí Claro, el ruido ese No se dan cuenta, ¿no? Del ruido Vale Mira, por aquí hay un camino Oculto Vale Es una ratilla Va, esa es Leslie ¿Qué le habrá pasado? Por aquí no podemos ir Tenemos que abrir esta puerta, ¿no? Vale, sí A ver si sale un punto de guardado Y ya casi que lo paramos ¿No? ¿O qué? Yo creo que sí Eh, se ha escuchado a Sebastián Que es cuando se cae aquí ¿Lo veis? Logro desbloqueado Todo un error Vale Vale, creo que aquí es cuando te persigue la máquina Te metes aquí dentro Y ella le toca aquí Yo qué sé No me acuerdo exactamente lo que pasaba Yo me acuerdo que en el juego principal Te metías ahí Y había un rato que estaba oscuro Y de golpe aparecías en otro lado Ostras La cocina infernal Sí, más Efectivamente Y aquí no hay hachas, ¿eh? Vale, ponemos a un tío ahí Ahí al fondo, ¿lo veis? Ostras, tío Me han visto No, uno, no Me han visto los dos Vale Me la dejo matar Vale, hay dos, ¿eh? Lo que veo que no hay hachas, ¿eh? O sea que No sé cómo lo vamos a hacer Al menos no he visto ningún hacha A ver si desde aquí vemos alguna Aquí no hay No, no No se ve ningún hacha, ¿eh? Estamos un poco en la mierda Ah, sí, sí que hay un hacha Mira, jo Para no verla, tío Está aquí en la pared Bien grande y bonita Mírala Vale, perfecto Como siempre te dan solo una Y búscate la vida, ¿sabes? Para el resto No, tío Pero cómo me ha visto Pero cuántos hay, tío Ah, que hay tres Ah, que hay tres Maravilloso Hay tres Y solo un hacha Perfecto, perfecto Sí, sí, sí Ah, mira Si me puedo escapar por aquí Anda, qué guay Vale, vale Hola Esto es otra parte, ¿no? Esto es otro sitio Ah, no Vale, vale Que hay Vale, vale, vale Espérate Que esto es más grande De lo que pensábamos De lo que nos va a hacer No se ha rhizón No se ha grape En fourteen Sí pesta